... Situaciones dramáticas, hemos entrado con Juan a varias casas donde nos muestran la altura que está marcada por la línea de la humedad, pero también se han tomado el trabajo de marcar con fechas cada una de las inundaciones. Lo que es más dramático es que cada vez que llueve están con una situación de desesperanza total porque el gobierno de la ciudad está ausente. No solo está ausente porque pagó solo el 30% de los subsidios comprometidos, sino porque sigue avanzando el tiempo y siguen sin hacerse las obras. Y realmente la situación de las familias, de los que se tuvieron que mudar, de los que hemos visto aquí con casas totalmente deterioradas, es gravísima. Es necesario que vean un estado de la ciudad presente, no en obras de maquillaje como nos mostraban la abertura de algunas alcantarillas y el caño sigue siendo de la misma dimensión, con lo cual sabemos que por allí no se va a escurrir más agua, sino con obras profundas como las que necesita la ciudad. Y hay que decirlo, la ciudad tiene en los últimos seis años el récord de recaudación, tiene los recursos para hacerlo, 47 mil millones de pesos es el presupuesto de la ciudad, tiene que decidir si lo hace para obras que solamente sirven de maquillaje y para aparecer como es que están trabajando, como nos pasó que para llegar acá estuvimos dos horas, porque el tránsito de la ciudad está totalmente colapsado porque quieren hacer las obras, aún las que para realizar durante mucho tiempo para inaugurar en forma electoral. Eso colapsa, no sirven a hacer túneles aliviadores. Efectivamente que hay un informe de calidad de agua que atraviesa la ciudad, que es del año... Bueno, no me acuerdo, noventa y siete. Noventa y ocho. O noventa y ocho. Justicia al fuero penal y se presenta contra la ciudad y contra el DOT por no... Acordamos hacer una mesa de trabajo para que lo que nos está resolviendo la ciudad, la nación analice la forma de articular entre los municipios del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires alternativas a este problema. Las cuencas, como el tema ambiental, como el tema del transporte, como todos los temas de la seguridad, son temas metropolitanos. Mientras que tengamos una conducción de la ciudad de Buenos Aires, que piense que es una ciudad que por ser autónoma, significa que es autónoma del país, no vamos a resolver los problemas. Es una transformación histórica porque nunca se había enfeado o afeado tanto la 9 de julio o cambiado su fisonomía. Es histórico el cambio de fisonomía de la 9 de julio. Es decir, la obra ya está hecha, nosotros nos opusimos, creíamos que no era necesario, creíamos que no era necesario justamente por la línea C del subterráneo que está por el mismo recorrido por abajo, que hacía falta aumentar la frecuencia de los trenes de la línea C para que viaje más gente y más cómoda. En realidad, es una fantasía hablar de metrobús. Yo no vi metrobuses. ¿Alguno de ustedes vio metrobuses en la ciudad de Buenos Aires? Uno ve pasar uno por Juan Bejusto, cada tanto. Lo que hay es carriles exclusivos que se hubieran resuelto muy bien en las calles laterales de la 9 de julio. No hay metrobuses porque realmente un transporte para la ciudad de Buenos Aires sería el metrobús y enfocarlo de una manera ecológica. No hay metrobús. No hay metrobús. No hay metrobús. No hay metrobús.